Gloria a Dios, qué lindo es adorar a un Rey glorioso, aleluya, palabra de ánimo para todos aquellos amados, amigos y pueblo de Dios. Traemos una palabra que te va a llenar de fe, te va a llenar de convicción. ¿Quién eres para Dios? ¿Quién eres para Cristo? ¿Quién eres para el Espíritu Santo? Ustedes son personas muy importantes los que están escuchando en este momento, personas escogidas por Dios. No importa la crisis que estés pasando en este momento, Dios te da la mano en este momento y te da la victoria, te da la victoria. Pero tienes que venir a acercarte a Dios. Mira cuántos años tú tienes y te ha guardado Dios. ¿Hasta cuándo tú te vas a acercar a Él? Es que yo lo amo, pastora. No es solamente amar a Dios. A Dios hay que obedecerle para tener vida eterna. La edad de los seres humanos son 70, 80 años. ¿Y después qué? Después, ¿a dónde va a ir la persona que no tiene a Cristo? Así que acércate a Dios, acércate al Hijo de Dios y acéptalo como el Salvador de tu vida para que tus hijos también le sigan a Él. Ya no puedes estar en la brujería, ya no puedes estar, mire, en vicio, ya no puedes estar con depresión, ya no puedes andar de tristeza en tristeza. No, ven a Cristo y entrégale todas, todas tus aflicciones, entrégale todos tus pecados y te vas a hacer, mire, una nueva mujer, un nuevo hombre, un joven lleno del poder de Dios, una jovencita llena del poder de Dios, familia llena del poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia nos dice, en el libro de Efesios, capítulo 1 y capítulo, perdón, Efesios capítulo 1, el versículo 4 y 5, ahí nos enseña el Señor que Él nos escogió, Él nos separó para que fuéramos santos, Él nos predestinó y nos adoptó como hijos. Por eso es que te dije todo lo que te dije al comienzo, mire lo que dice la palabra de Dios, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es la voluntad de Dios que todos los seres humanos nos arrepintamos de nuestros pecados, le obedezcamos y hagamos lo que nos ha mandado a través de la Biblia, para que seamos verdaderamente sus hijos. Cristo nos reconcilió con el Padre, con su muerte y resurrección, Él nos escogió, por eso decía Pablo, bendito sea el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo y se con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo es el intermediario entre el pecador y Dios. Hay un puente y ese puente se llama Jesucristo. Tienes que ser valiente para venir, mira, a encontrarte con Jesús, con tu Salvador, hasta cuándo vas a estar llorando sola. No es lo mismo una prueba con Dios a una prueba sin Cristo. Nunca es lo mismo, porque Cristo tiene solución en todos los asuntos que estemos pasando, en todas las situaciones que nos encontremos. Padre celestial, yo clamo por todas las familias que están escuchando. Padre, levanta esas madres solteras, te lo suplico, en el nombre de Jesús de Nazaret, dale fuerza, Señor. Dale valentía para que lleguen a tu casa, a la iglesia. Dale valentía para que hagan la oración de salvación ahí donde están, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a todo joven, a todo adolescente, a toda mujer, a todo hombre, a todo anciano, padre, a todo mayor de edad. En el nombre de Jesús sean libres y reciban el milagro de la salvación y el milagro físico que necesitan, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo eres, Señor.